Señoras y señores, me mata Continuamos con el programa especial para el estrellado En exclusivo Me mata para... Para... Le voy a la calle, por favor Le voy a la calle, estamos en directo, señores Esto se está viendo en vivo a través de LRNUKRAN105 Para equipar el estrellado, señores Comenzamos... Seguimos en especial discusiones Como mejor del capítulo del estrellado De esta temporada, señores Comenzamos entonces con el programa Vamos entonces con un especial Bicentenario, señores La semana de mayo Que realmente ha revolucionado todo el país Entonces, en un día donde estamos todos realmente Realmente muy conmovidos Realmente muy emocionados, estamos orgullosos De ser argentinos Realmente orgullosos Vamos a adelantarnos con un pequeño videotape Que hemos preparado para la producción De estrellados fuera con ustedes Vamos a comenzar entonces con un tape que han preparado los chicos Para conmemorar estos doscientos años de nuestra querida patria Señores, comenzamos entonces a ver un pequeño videotape Muchísimas gracias a todos los que han estado acompañando durante todos estos años Y que ya son dos, pero bueno En el próximo programa vamos a festejar una especial Diez emisiones desde el año pasado Va a estar desacomorada con lo mejor Y con lo que no se vio de estrellado, señores Ahora comenzamos entonces con el especial bicentenario Y lo que no se vio de estrellado Y lo mejor de lo que hablemos blanco Señores, comenzamos entonces con el programa del día de la fecha Señores, adelante Tenemos una visita Continuamos con el programa del día de la fecha Un programa del día de la fecha Exclusivo para expresar a los señores ¿Cómo le va a hacer una persona? ¿Viste? No me olvido pues Continuamos entonces Continuamos con el programa del día de la fecha excelente Todo bien, es la propia La propia privada Bueno, continuamos Señores, comenzamos entonces Vamos a ver un pequeño videotape Especial bicentenario Vamos a estar y vamos a ver el reto Vamos